Hola, ¿cómo te va? Baja pa' vernos y yo te paso a buscar Baby, tú y yo tenemos una amistad de esas Con derecho a rozo y manas Ni el amor me han hecho daño Y no quiero contigo que vuelva a pasar Baby, yo no te engaño Pero si te enamoras te voy a lastimar Yo no quiero amarrar ni firmar papeles Ni decirte que no deseo otras mujeres Yo sé que eso te llere Pero debes entender que es mejor así Imagínatelo, haciéndote cositas que te gustan a ti Debajo de la sábana en mi habitación Y me atradura cero sentimientos, baby Eso no es mi intención Imagínatelo, haciéndote cositas que te gustan a ti Y debajo de la sábana en mi habitación Y me atradura cero sentimientos, baby Eso no es mi intención Tú tienes pelo negro como una lopeta Y tienes fama que los hombres no respetan Baja pa' acá si yo te la como completa Pero no me pidas que me comprometas Yo rellené mi corazón, no tengo grietas Y ya no lloro, solo son lágrimas secas Esto es un secreto que nadie lo sepa Que como mona en este palo tú te trepas Sigo esperando por ti, pasan las horas y soy esclavo del reloj No te lo pienses, solo dime que sí No me digas que no, no me digas que no Que sigo esperando por ti Pasan las horas y soy esclavo del reloj No te lo pienses, solo dime que sí No me digas que no y solo Imagínatelo Imagínatelo Y es que tu cuerpo tiene algo que me enloquece Eres buena pero conmigo te creces Ya he hablado del amor un pa' de veces Desde los días que está mi amor te creces Eres como te va Baja pa' vernos y yo te paso a buscar Baby tú y yo tenemos una amistad de esas Con derecho a rozo y manas Ni el amor me han hecho daño Y no quiero contigo que vuelva a pasar Baby yo no te engaño Pero si te enamoras te voy a lastimar El inúmano Cristiano Eloso Baby viví con él Así que sí Belén Qué bien Y ya No Y ya Y ya